Ya estamos en línea con la directora de Desarrollo Comunitario de nuestra Municipalidad de Temuco, a quien evidentemente la saludamos, Andrea González. Gracias por estar con nosotros, un gusto en saludarla, bienvenida. Hola Miguel Ángel, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Aquí estamos muy bien, pues. El tema de la salud mental no solo, podemos decir, nos preocupa a nosotros, está preocupando a nivel nacional. Es un tema que antes ya de la pandemia era preocupación. Posterior a la pandemia y los dos años que estuvimos encerrados, claramente se agudizaron algunas situaciones. ¿Cuál era el objetivo fundamental que tuvieron ustedes para llevar adelante esta jornada? Sin duda que así lo es Miguel Ángel. Mira, te cuento. Nosotros desde la Dirección de Desarrollo Comunitario, y a razón de que nuestro alcalde Roberto Neira nos pide incentivar, cierto, los derechos de los niños y de las niñas, y por cierto, desde una perspectiva integral, es que se creó la Oficina de la Niñez. Y en la Oficina de la Niñez se trabajan distintos programas, y uno de ellos es un programa que viene de la Conchí, que es el Habilidades para la Vida. Este programa lo que hace precisamente que busca entregarle herramientas a los niños y a las niñas para que puedan gestionar sus emociones, y esa fue la actividad que vimos el día de ayer, que era una actividad con mucho cariño que realizamos para más de 300 niños y niñas de escuelas y colegios de nuestra comuna, en el llamado Viaje por las Emociones. Entonces, a ellos les tocó pasar por distintos stands donde los distintos profesionales las ayudaron a reconocer qué emociones eran, el miedo, el enojo, la alegría. Entonces, de esa manera también se les iba canalizando, instruyendo cómo gestionar aquellas emociones. Los niños fueron considerados de jardines infantiles, ¿cuál es la gama de personas que estuvieron presentes en esta jornada? De distintas escuelas y colegios municipales de nuestra comuna. Con ellos es que se estuvo trabajando y es un trabajo que viene trabajándose hace bastante tiempo. Recordamos que también para el Día de la Niñez tuvimos una actividad hermosa en el Parque Isla Cautín, donde estuvimos por Encantando Aprendo a Hablar, y esto sin duda se enmarca en el proyecto de nuestro alcalde Roberto Neira, que busca precisamente que nosotros podamos relevar y visibilizar estas necesidades hoy día de los niños y las niñas de manera integral. Ustedes saben que en el colegio a muchos de nosotros jamás nos enseñaron acerca de la gestión de las emociones, nos enseñaron matemática, historia y otras cosas, y creemos que hoy día es muy necesario poder avanzar en este tipo de aprendizajes. Claro. Andrea, ustedes tienen antecedentes respecto de la situación que enfrentan nuestros niños en materia de salud mental. A través de esta oficina se han hecho mediciones. ¿Hay algún documento que nos pueda entregar alguna mirada respecto de esta situación? Sí, se está trabajando paralelamente desde distintas instancias, desde el DAEM, que es la Dirección de Educación, por una parte, también desde la Dirección de Salud, se está trabajando muy importantemente con la salud mental y nosotros desde la Dirección de Desarrollo Comunitario lo que hacemos es fortalecer a través de este tipo de actividades, un trabajo en red que está haciendo la Municipalidad de Temuco para hacernos cargo de estas necesidades y estas problemáticas que también se generan en los niños y las niñas y también en las adolescentes. Bueno, me recordaban acá que la formación de niños de pronto en los hogares pasa por temas culturales, de vivencias. Por ejemplo, el niño hombre no debe llorar, no puede ser niñita. Y hay una serie de otras situaciones en las cuales, una mirada desde el punto de vista hoy día mental, uno ve que hay errores que van significando también el crecimiento y la formación para estos niños y jóvenes posteriormente. Qué bueno que tocas ese tema, Miguel Ángel, y tienes total razón también porque también como se crea la Oficina de la Niñez dentro de la Dirección de Desarrollo Comunitario, en la Dirección de Seguridad nuestro alcalde Roberto Neira ha creado también la Oficina de Igualdad de Género donde se toman también temáticas de este tipo que tienen que ver con los estereotipos de género que son muy perjudiciales también para el desarrollo de los niños y de las niñas y también después se transforman en temáticas tan complejas como la violencia de género. Entonces ahí también es muy importante que podamos hacer un trabajo en conjunto, en nivel sociedad, ¿cierto? Con el apoyo de las instituciones, en este caso de la Municipalidad de Temuco, que tiene total compromiso para poder ir destrabando, ¿cierto? Estas cosas que son aprendizajes culturales que vienen estructurados a través de un sistema que desde muy pequeña edad se les enseña a los niños que, por ejemplo, no pueden llorar si son varones o que tienen que comportarse de una manera determinada por su género y que, la verdad, que poco contribuyen realmente para su desarrollo sano. Andrea, ¿y en ese aspecto cuál es el comportamiento de las familias? Cuando se trabaja con ellos, cuando se llega con este mensaje, que es bastante distinto a lo que ellos entendían, era la realidad con la cual se tenía que ir formando este tipo de, incluso, de emociones. El hecho de que el niño llore no es una situación que debería prohibirse, por ejemplo. ¿Qué hay de eso? Sí, mira, precisamente en esta actividad que tuvimos el día de ayer se generó en algún espacio y yo pude escuchar incluso a algunos niños que cuando estaban en la sección de la tristeza decían, no, yo no puedo llorar porque soy un niño. Entonces, ahí nuestras monitoras les enseñaban a los niños que las emociones primero hay que reconocerlas para gestionarlas y que también hay que validarlas, ¿cierto? Porque son mecanismos que son necesarios para poder trabajarlos. Entonces, no solamente nos quedamos con el trabajo con los niños, como te comentaba, a través de la Oficina de Igualdad de Género se está trabajando también en otros factores, desde otras aristas con personas ya adultas. Nosotros también estamos desarrollando un trabajo desde la misma Dirección de Desarrollo Comunitario con la Oficina Municipal de la Juventud, la OMJ, con distintas actividades y también precisamente en ese caso estamos iniciando una mesa de asuntos juveniles para trabajar el acoso callejero, que también tiene serios componentes con perspectivas de género que tú estabas comentando. Entonces, es un trabajo que tenemos que abordar con los distintos actores dentro de la sociedad para poder avanzar. Bueno, miren, me llega un comentario acá y me dice, perdona, pero, como lo digo, no pescan los niños en la MUNI ni en la OPD, ni la Defensoría de la Niñez, nada con el tema, por ejemplo, dice mi hijo, toqué varias puertas y, en su caso, nadie lo entendió. En Padre de las Casas encontré ayuda psicológica para él finalmente, me dice. Bueno, me imagino que son situaciones muy puntuales de este tipo, Andrea, no es la generalidad, ¿verdad? Tendríamos que, bueno, les pediría también que nos hicieran llegar la información y los datos para ver qué fue lo que sucedió en ese caso específico y poder abordarlo intersectorialmente con los equipos. En este caso, las oficinas que ustedes comentan corresponden a otra dirección, pero, sin duda, nosotros trabajamos de manera articulada para, precisamente, llegar a darles la solución y la necesidad de nuestras vecinas y vecinas de Temuco. Bueno, si esta persona estima conveniente, mándeme su contacto telefónico, a fin de que ahí ustedes pudieran también ver cuál fue la situación particular. ¿Hay más actividades de este tipo, la que ustedes desarrollaron? ¿Cuál es la experiencia que les deja dentro del año o próximamente? ¿También se estima poder realizar otra jornada con niños? Sí, de hecho, también como estamos trabajando con el Consejo de la Juventud que les comentaba, estamos trabajando también con un Consejo de Niños y Niñas, porque les estamos preguntando a nuestros niños y niñas cómo es el Temuco que ellos sueñan y ellas sueñan para poder también dar a entender y explicar y que también los niños sean conscientes de que su opinión es importante y es importante también para quienes construyen la comuna y también el resto del país y también tenemos, bueno, este Consejo de las Niñas va a ser el próximo lunes y también estamos preparando las actividades de Navidad donde queremos fortalecer exactamente nuevamente los derechos de las niñas. Muy bien. Bueno, nos parece que son actividades distintas dentro de lo que en la generalidad los municipios desarrollan y se están mirando aspectos que no son menores y que son importantes también relevar cuando se trata de educar y cuando se piensa que la educación solo está en el colegio y la responsabilidad de nosotros como padres queda excluida. Entonces, se está dando otra mirada en lo que significa la enseñanza de nada más ni nada menos las próximas generaciones que van a habitar nuestro país, nuestra región, nuestra ciudad y que a lo mejor van a ser autoridades y van a tener que también asumir responsabilidades de ese tipo. Sí, es muy importante que entendamos y asumamos la responsabilidad que a todos los actores de la sociedad nos corresponde con respecto precisamente al desarrollo no solamente de los niños y de las niñas sino que relaciona también las distintas situaciones que se pueden vivir a nivel social y que de esa manera sepan también que hay un municipio que está detrás que estamos buscando cada vez más llegar hacia los vecinos y las vecinas un municipio ciudadano de nuestro alcalde Roberto Neira y que a razón de eso pueden contar no solamente los niños y las niñas sino que también los jóvenes, los adultos en un trabajo integral y multisectorial que estamos realizando. Bueno, finalmente me llega una pregunta acá respecto de la diversidad sexual ¿Ustedes también tienen alguna oficina especial destinada a atender a estas personas? La oficina de igualdad de género que mencionaba que es de la dirección de seguridad está abordando también, hoy día se integra una nueva oficina a ese trabajo de disidencia y diversidad sexual. Muy bien, muchas gracias Andrea ha sido interesante poder conversar de esta temática y particularmente cuando estamos hablando de la salud mental de nuestros niños. Gracias Miguel Ángel, que estén muy bien, un abrazo. Gracias Miguel Ángel, que estén muy bien, un abrazo.